Este jueves iniciaron los trabajos en la vía de acceso al sector Los Rielitos, en esta ciudad de San Francisco de Macorís. El alcalde Álex Díaz aseguró que preparan el espacio para asfaltado. Estamos en Los Rielitos donde el otro año echamos el afirmado, sacamos los baches, permitimos que la gente transitara de una manera más decente y ahora estamos nivelando nueva vez para lograr con esto poder en una combinación con el gobierno central ponerle el asfaltio. O sea que nuestra etapa aquí de nivelación y de colocar otro tipo de afirmado más fino para entonces que ellos vengan con la capa asfáltica es lo que estamos haciendo en Los Rielitos donde muchos años de lucha no han podido porque primero esta fase no se había logrado, repito, la logramos el año pasado, ahora estamos nivelando nueva vez y colocando otro tipo de material más fino con el rodillo y el gredar para que ellos puedan, si no llueve y si con el poder de Dios tenemos todos los equipos acá para poder hacer este asfaltado anhelado por esta comunidad de Los Rielitos y así de igual manera estamos haciendo esfuerzo por entrar a Los Rieles y entrar a otras comunidades que estamos preparando. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.